Pedro Navaja, matón de esquina No le hace falta andar con su batón por toda la avenida Mira por un lado, mira para el otro y no ve a nadie Botando el humo y a la carrera paso la calle En par de cuadras, allá cerquita, el charro vive Siempre contento la gente llama, no lo atimide Como es su nombre, que quieren conocerlo allá El charro negro que va pasando por la avenida Ah, ese es el charro con un flow bien picante duro